Transmisión especial En directo, Salvador Camadena también está con nosotros Listo, Enrique Debatiendo con el público de W Yo soy Enrique Hernández Alcázar y les doy la más cordial bienvenida de Nueva Cuenta Carmen, que está aquí presente en la cabina de W Tiene una pregunta Carmen, ¿de dónde vienes? Buenas noches, yo vengo de Huizquilucan De Huizquilucan, Estado de México Estado de México, sí ¿A qué te dedicas? Soy diseñadora de moda Diseñadora de modas Es una ayudadita ahí, ¿no? Para la imagen A ver, Carmen, pregunta para Andrés Manuel Señor Andrés Manuel, buenas noches Quiero decirle que De entrada, cuando usted surgió como político Su ideal de cambiar y de igualdad Yo lo apoyaba En lo especial Creo que es necesario cambiar el país Y sí tener igualdad Sin embargo, creo que su manera de imponerse Y de ser escuchado no fue la correcta Nos causó daño a los ciudadanos Simplemente con el tráfico ¿Te refieres al plantón de reforma? Sí Entre algunas cosas La imagen, por ejemplo De Juanito Y esas cosas Que son la imagen Que tienen del país Los extranjeros Nos ha afectado A un nivel Que O sea, es la imagen Que tiene la gente De nosotros En cualquier parte del mundo Y creo que Es terrible ¿Y qué quieres preguntarle, Carmen? ¿No cree Que le faltó inteligencia Para desarrollar su estrategia De una manera más positiva? La pregunta de Carmen A Andrés Manuel López Mira, esa es una pregunta Que se hace mucha gente Y que qué bueno que tú La estás planteando Mira, en ese tiempo Esa fue la decisión que se tomó La de protestar De manera pacífica En forma enérgica Sabíamos que eso No iba a gustar Y que además Lo iban a utilizar Nuestros adversarios Como sucedió Para lanzar toda una campaña En contra nuestra Que bueno Hasta Nuestros días Se mantiene Esta idea De que nosotros Dañamos A la ciudad Por el tiempo Que estuvimos ahí Era Tal la inconformidad Que había Porque Nos robaron La presidencia Y a mucha gente Le robaron La esperanza De un cambio La gente Estaba triste Y también Muy enojada Y nosotros Queríamos Evitar Que Se descontrolara El movimiento Que Hubiese violencia Nosotros no queremos Cambiar al país Con la violencia Nuestra lucha Ha sido esa Y seguirá siendo pacífica Entonces Decidimos eso Aunque parezca Increíble Para evitar El desbordamiento De pasiones Y caer en la trampa De la violencia Eso nos costó mucho Porque Nuestros adversarios Los que no nos ven Como buenos ojos De la mafia Del poder Los 30 Que son Los dueños De los medios De comunicación Más influyentes De este país Sobre todo De la televisión Hacieron una campaña En contra nuestra Para Este Hacer creer A gentes Como tú De buena fe De que Nosotros Dañamos Que actuamos Llevamos Después de que nos robaron La presidencia Más de 3 años Este Organizándonos Porque no quitamos El dedo del renglón Queremos la transformación Del país De manera pacífica Y no se ha roto Un vidrio Hemos actuado Con mucha Responsabilidad Y acerca La imagen De nuestro País En el extranjero Pues lo de Rafael Acosta Con todo Respeto Pues no es Lo que daña A México Todos sabemos Por qué se tiene En el extranjero La imagen Que desgraciadamente Se tiene De nuestro país Entonces Afia del poder Porque consideramos Que ese es el principal Problema de México En México No hay democracia Porque la democracia Es el gobierno Del pueblo Y para el pueblo Eso no existe Lo que hay es una oligarquía Que significa El gobierno Al servicio De unos pocos Entonces Pensamos Que para enfrentar Los grandes Y graves problemas Nacionales Tenemos que derrotar A esa oligarquía En buena lita En el terreno Político De manera Pacífica Ese es nuestro Propósito Entonces No Queremos La violencia Y por eso Estamos Trabajando En la organización De la gente Para Informar Orientar Concientizar Y entre todos Llevar a cabo Los cambios Que necesita El país Porque otra de las cosas A las que hemos Llegado Como conclusión Es de que el país No va A salir adelante Si no hay Un verdadero cambio Quería proponerle Al auditorio Que se encuentra Aquí en el estudio Uno de W Radio Que quienes tengan Preguntas similares A las de Carmen Porque de las más De 410 preguntas Que recibimos Vía internet Algunas fueron Pareciéndose mucho ¿Por qué no levantan La mano ahorita Exclusivamente los que crean Que están en el mismo Tenor de Carmen Y hacemos las preguntas Para que Andrés Manuel López Obrador La responda En paquete ¿Les parece? Y dar más oportunidad A más temáticas Entonces También Por favor Ya hay como 4 ¿Cuántas manos levantadas? Que las dejen ahí De levantar Muy concretos Por favor Empezamos por acá Muy concretos Aaron ¿De dónde vienes? ¿Y a qué te dedicas? Buenas noches Mi nombre es Aaron Álvarez Soy estudiante de psicología Estoy determinando La especialidad En psicoterapia Y próximamente Espero entrar a la maestría En la UNAM En la Universidad Nacional Autónoma De México Una pregunta Para el licenciado Andrés Manuel López Obrador Pero primero Un comentario Para ustedes Enrique y Salvador Durante la carrera Yo realicé varios trabajos De investigación Y uno de los principios Que comprendimos Es que La ciencia Se hace con datos Se hace con hechos No con opiniones Ni puntos de vista Mucho menos Con juicios de valor Dentro de los diferentes Trabajos que hice Durante mi estancia En la UNAM Varios tuvieron que ver Con la administración Que realizó Andrés Manuel López Obrador Al frente de la Jefatura de Gobierno Y evaluamos Varios aspectos No voy a mencionar Todos Solo quiero mencionar Uno que En este caso Los incluyo a ustedes Que tiene que ver Con el papel Que los medios De comunicación Los programas De radio Los locutores Han jugado En la realización De programas Y en la repartición De espacios Para los diferentes Especialistas En este estudio Que realizamos Con comunicólogos Y con psicólogos Encontramos que había Un sesgo espantoso En el manejo mediático Que se daba A los diferentes Candidatos En este estudio Lo que encontramos Es que El trato Que se le daba A Andrés Manuel López Obrador Era un trato Muy distinto Al que se les daba A otros candidatos Y yo creo Que la gente Que está aquí Habrá visto Más de una entrevista En donde Más que entrevista Parece un linchamiento Mediático Estamos de acuerdo En el clásico Que no he visto Con otros candidatos Mi pregunta es Hacia el licenciado López Obrador Que opina usted De este De esta parcialidad Que hay En muchos espacios En muchos medios En muchos locutores Tal vez en la mayoría De ellos Que lejos de hacer Una entrevista Agradable O una entrevista Adecuada Parece más Una Un cobro De De cuotas O un linchamiento Mediático Y el comentario Ustedes para cerrar Con mi participación En este momento Ah no Estaba ya Incluido Si Es no Este Es que También Nada más Lo que les pido Es que por favor No hagan Lo que hacían Los otros comentaristas En el estudio Que realizamos Que es Interrumpir Constantemente Al invitado Por favor Dejen lo que termine De hablar Dejen lo que termine De dar Su punto de vista Y entonces Pregúntenle Lo que quieran Gracias Gracias ¿Quién más había levantado La mano? Por acá por este lado Fabricio Ahí atrás O aquí Jorge 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 Ahorita pasamos Para el otro lado Buenas noches Jorge Alonso Soy estudiante De periodismo De la facultad De estudios superiores Aragón De la UNAM Y mi pregunta Va vinculada Con la que decía Carmen Es evidente Que en este momento Hay un gran descontento Por como ha tratado De resolver los problemas Felipe Calderón Pero si recordamos Usted Tomó La decisión De establecer Una especie De gobierno paralelo En este 2010 Sigue pensando Que fue una buena idea Hacerlo Y si es así ¿Qué resultados Palpables Para la sociedad Ha tenido esta decisión? Muy bien Una pregunta más Fabricio Por allá atrás Fabricio Ya le habíamos mencionado A ver Fabricio Buenas noches Con todo respeto Para el presidente legítimo Según los datos De las mayorías De las encuestas Usted es conocido Por el 95% De personas Y su índice De negatividad Es cercano Al 73% ¿Cómo quiere Que compitamos Con esa cifra De personas Que lo consideran Como una persona Negativa A la que nunca Le darían el voto? Y si le sumamos El índice de negatividad De varios de los más Fuertes promotores De su campaña De los más